Música Pasadolistas, como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Como pueden ver en el titulo del video El dia de hoy vamos a sacar el gusano ardiente a pasear a los turboduelos Ya que me estuvieron pidiendo mucho esta version Donde la estrategia es que el rival se quede sin cartas No es tanto ganarle por daño de efecto No es tanto ganarle pegándole como en la version anterior Con la espadachina amazones Esta version es para que el rival se quede sin cartas Vamos a revisar cuales son estas cartas del deck Vamos a revisar que es lo que estamos jugando Y les recuerdo chicos si les gusta este tipo de contenido Si les gustan mis videos Me apoyan muchisimo dejando su buen like Suscribiéndose al canal Y sobre todo Siguiéndome en las redes sociales Parte derecha de su pantalla Al igual que este hermoso deck Y también el link de todas las redes sociales en la descripción Robar sentido nivel alto Porque llevamos triple golem de lava En la anterior version solamente llevábamos dos Y un Kaiju de la llama loca En esta version si o si triple golem de lava Triple gusano ardiente Porque es lo que a los rivales les va a fastidiar mas El gusano ardiente Dos Kaidroid Triple princesa espectro Y doble explorador zombieo de Iroh Esta carta se obtiene en La caja de Valkyrie's Rage Si no la tienes no te preocupes Puedes jugar sin estas dos cartas del monstruo Aunque si es muy importante La princesa espectro es de La caja de Gandora Energy of Giga Rage Tenemos dos copias del Kaidroid Que es del cambia cartas Y de El Bingo Gusano ardiente Carta exclusiva de Flame of the Tyrant Y el golem de lava de tickets Y también Jammimatic Te lo da ganándole en el portal Trampas Dos somas de calavera Que te las daba cura De Darkseye of Dimension Triple agujero trampa sin fondo Para mas placer De Future Circuit Triple agujero trampa exclusa De Generation Next Triple ataque impenetrable De Galactic Origin Dos copias de Pared de Disrupción De Servants of King Dos copias de Invitación del Cráneo Tanto de Odion Como de Duelos Igualados Y por último Fantasma de un Rencor Que es de Duelos Igualados Si te falta alguna carta La mejor sustitución Puedes jugar Rechazo Renacido Yo no quise meterle a este deck Porque esta carta ya la había jugado En una anterior versión Entonces quise variar un poquito Las Staples También Canadia Paleozoico Es buena opción La Canadia Y también asalto a GHQ Esta carta es muy buena Selecciona monstruo en tu campo Para poder activar esta carta Destruye la carta seleccionada Y manda dos cartas De la parte superior del deck De tu adversario Esta es muy buena Porque si ya tienes la invitación A Cráneo Le vas a hacer 1500 de daño fijos Entonces si resuelves Tres Asalto a GHQ Ya ganas la partida Después otras cartas Que también te pueden ayudar Punto de aviso Cartas como La Fuerza de Espejo En caso de que te falte Un agujero trampa sin fondo Juega una Fuerza de Espejo No está nada mal Puedes jugar con Pulsori La Fuerza del Espejo Ahogante Es más Vamos a meter una Fuerza de Espejo Y vamos a sacar Fantasma de un Rencor Sirve que aprovechamos Las limitadas a uno Porque no llevamos ninguna carta Limitada a uno Ahí está la Fuerza del Espejo Chicos Que moto Vamos a utilizar Yo siempre les recomiendo La de La de Jack Con 7 contadores Robas una carta Aunque también puedes utilizar La de Me parece que con 10 contadores Son 10 u 8 No me acuerdo Robas 2 Y descartas 1 Cualquiera de esas dos Son buenas opciones Entonces vamos A comenzar Con las partidas Ya saben Van a ser partidas Largas Así que Vayan por unas palomitas Vayan por botana Pueden pausar el video Mientras Va entrando A la partida Los vamos a esperar A todos A que lleguen A la comodidad De su hogar Porque Estas partidas No tienen desperdicio Akiza Y Sinski Versus Cuervo Jogan Me sirve Si gano Subo de rango Lo normal Diría que me sorprende Pero la verdad Es que no Soma de calavera Nada más Solamente Soma de calavera ¿Por qué Teanorel? Porque si me está jugando Black Rose Me protejo Con la princesa Spectro No tiene caso Que baje Más cartas Además Llevo Que rico Llevo Extra deck El extra deck Me preguntaron En la En la versión anterior Para que llevaba extra deck Para que me servía El extra deck Es muy simple Para rellenar Para baitear Para que el rival Piense que a lo mejor Estás jugando otro deck Porque bien Puedo jugar Black Wings Con Cuervo Jogan Pero no Esto es Solamente Para rellenar Ni siquiera Necesitas Meter extra deck Si no quieres Pero Igual Si quieres Meter extra deck Para baitear Mete 8 cartas Las que tú quieras Y efectivamente Señores Están jugando Black Rose Dragon de la rosa Blanca Cuando esta carta Es invocada De modo normal Puedes invocar De modo especial Desde tu mano O cementerio monstruo Dragon de la rosa Excepto Dragon de la rosa Blanca Ok Como hubiese encantado Abrir con Cualquier Floodgate O mejor dicho Cualquier Trapple Ya sea La esclusa O la sin fondo Gusano ardiente Ay me sirve Me sirve Me sirve Ponemos por acá El gusano ardiente Termino turno Ahora con cartas Como compulsory El gusano ardiente Está perdiendo mucho Frente a ese tipo De cartas Porque compulsory Simplemente Te lo regresa A la mano Y pa'l río Igual Mucho ojo Para que no te Destierren El gusano ardiente Jank zinc Ok Una vez Por turno Durante tu main phase O battle phase Inmediatamente Después de que Este efecto Se resuelva Invoca Por synchronic Ok Vale Hace batalla Va a pegar Al gusano ardiente Ok No hace piercing damage Tiene algo en el damage Lanza prohibida Algo así Tiramos 3 Entre estas cartas Compulsory Y el dragón De la rosa Rocks Me sirve Dragón De la rosa Rocks Me sirve Tenemos invitación Del cráneo Ahora lo que voy a hacer Es activar Esto Robamos Una carta Puedo bajar A la espectro Pero No Me voy a esperar Colocamos Invitación Del cráneo Colocamos Ataque impenetrable Aparte Tengo 2 hand trap Entonces Eso está bien Lo único malo Lo único malo Acá Es que sigo Sin tener La Floodgy Trapple Agujero Trampa Exclusa No ha salido Ni tampoco Agujero Trampa Sin fondo Y esas 2 cartas Me estarían dando La partida Contra este tipo De decks Porque le Remuevo Su Rocks O Dragón De la rosa Blanca Y listo El rival Ya llegó A 12 contadores No podemos ver Que moto Está usando O sea Los efectos Así se puede Ahí está Roba 2 cartas Esta es la Que estaba buscando La moto De Chichiza Roba 2 cartas Luego manda Una carta De tu mano Al cementerio Manda Lanza prohibida Tengo mi Ataque Impenetrable Ghost Pero Si voy a Voy a activar Todo desde el Campo Porque activo Todo desde el Campo Esto es muy Sencillo Si yo empiezo A activar Cartas de la Mano El rival Es cuestión De tiempo Para que Me saque Black Rose Y Lo único Que me va A salvar Son Son Las Huntraps Listo Me va a Tocar Robar Una carta Más En este Turno Puedo Activar Habilidad Si Pero no Las necesito Mira De todas Formas El Lava Golem Salió Acá Salió A relucir Por acá Activamos Ahora si La habilidad Robacarta Fantasma De un Rancor Colocamos Y terminamos Turno Las partidas Ok Lo que voy a hacer Es En cuanto haga Normal O en cuanto active Algo Voy a activar Invitación A Cráneo Activamos Activamos Invitación Del Cráneo Yo sabía Que tenía Una lanza Este chabón Rosa De nacimiento Basal Bien Encadenada Para solamente Hacerle 300 De daño Porque la rosa De nacimiento Basal Se fue Primero Al cementerio Antes De que Se activara La invitación Al cráneo Baja Dragón De la rosa Rocks Activa El efecto De dragón De la rosa Rocks Se trae Rosa De nacimiento Basal Solo puede ser Cada efecto Una vez Por turno De acuerdo Coloca Rosa De nacimiento Basal Coloca Otra Carta Además De rosa De nacimiento Basal Vamos A ver Que hace Mira De todas Formas El Sincro Que quiera Hacer Se va Se va A comer 600 De daño Fijo Que dice Cuando esta Carta Es mandada Al cementerio Con material Puedes mandar Al cementerio Un monstruo Ok Me sirve Y mira Yo tengo Fantasma Un rencor Crack El rival Se va a hacer 300 Más de daño Campeón mundial Zanahoria Pesada Fantasma De un rencor Te amo De verdad Créeme Que te amo Ok Que va a hacer Ok Roba 2 Y va a mandar Un al cementerio Que les puedo decir Esto cada vez Se pone mejor Porque se hace Todavía Más daño Vamos a activar Fantasma Un rencor Me hago yo 300 Pero el rival Se queda Con 0 Ya casi Yo ya no puedo Activar nada En la Battleface Ya no voy a Poder activar Nada Pero esta Bien Puedo dejar Que me quite 1400 Y si el rival Decide revivir A su Zanahoria Tan sencillo Como activar Espectro Y listo Está bien Que pegue No me mata Me va a hacer 1400 Mucho Ojo Ojito Con eso Termina Su turno Vamos a Robar Normal Aunque no Trampa Exclusa Excelente Palobi Palobi Ja 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 Le hacemos 600 Tengo un poco De miedo Porque Solo puedo Mandar 3 cartas Más Yo al cementerio Si llego A mandar 4 cartas Al cementerio Pierdo Entonces Mucho cuidado El rival De hecho Está en la misma Posición Porque ahora El golem De lava Le va a hacer 500 Por lo cual Ambos Nos vamos a quedar A 1100 Y Vamos a ver Ahí está Ambos Nos quedamos A 1100 Puntos De vida Dragón De la rosa Blanca Está bien O bueno No está bien Pero Vamos a dejarlo Que invoque Podría dejarlo Incluso Que haga Black Rose Pero es que Si hace Black Rose Saben Cuál es El problema El problema De que haga Black Rose Se mata Nos matamos Los dos Está bien Ojalá 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 Haga Black Rose Me ayudaría Si hace Black Rose Siento que Me ayudaría Más De lo Que me Perjudica Quiero ver Black Rose Porque aparte Si hace Black Rose Él recibe 600 Y luego Black Rose Truena Todo Y Está bien Creo que Si puedo Ganarle Por favor Black Rose Ya si La maldad De los Yang Sinks Ni modo Ni modo Padrino Agujero Trampa Exclusa Ni modo Padrino Agujero Trampa Sin fondo Si activas Otra carta Te mueres Si el rival Activa Otra carta Se muere Se murió Ya ganamos Que grande Que grande Ni siquiera Black Rose Fudo contra Mi gusano Ardiente Que grande Eres Gusanito El gusagot No le sabe A las matemáticas Todavía Yo podía Activar Una carta Más Muchachos Vamos A la siguiente Partida De verdad Que es Un placer Jugar Este tipo De decks Y mostrárselos A ustedes Y también El deck Vamos Contra Shay Nos toca Iniciar Si vamos Contra Rocket Creo Creo que Es buen Match No Aumento De LP Alpha Gusano ardiente Attack impenetrable Y terminamos En primera fase De la copa Hacé Juegan meta En pvp Juegan meta En turboduelos Juegan meta En duelos Tag Juegan meta Hasta en eventos De portal Juegan meta En sala De duelos Juegan meta Ustedes Ustedes Son de ese Tipo De personas Ok El rival Termina Con su combo Haciendo A ninja Sigiloso El cual Va a pegar Con 1400 Vamos a dejarlo Pega bro Nomás No pasa nada Y ahora Vamos A robar Objeto trampa Sin fondo Me sirve Ok Turno Del rival El rival Ok El rival Activa Su moto Retira 7 Roba una carta Tiene 4 cartas En la mano Coloca un monstruo Activa el efecto Del ninja Sigiloso Grave error Del rival Grave error Vamos a activar El ataque Impenetrable No recibes Daño de batalla Durante esta batalla Y A mimir Creo que Si le dejo El golem De lava Ya no tiene Nada que hacer Vamos A Mandar al cementerio De esos dos monstruos Que fue El Gigaguantes Y también Su sincro El Samurai Super pesado Ninja Sigiloso Acá lo que hago Es Activar Mi habilidad Habilidad De la moto Porque la habilidad Que estoy jugando Es robar sentido Nivel alto Para asegurar Al lava golem Pero lo que hago Acá Simplemente Es Activar La moto Para robar Una carta Quitando Siete contadores Robamos Carta Tenemos Por acá Fantasma Un rencor Y Listo La pared De disrupción Contra Los Super Heavy Samurais No me va a servir De mucho Ni tampoco El fantasma Un rencor Porque todos pegan En defensa Pero lo que así Me va a servir Es el buen Kydroid Y que el rival Tiene al Golem De lava Normal Del vagón Lo pasa A posición De defensa Se equipa Alma atravesada Activa El efecto De El vagón Y se busca Alma Cuernos Este puede Hacer un segundo Ataque Durante cada Battle Phase Ahora El trompetista Vale Me sirve Y se va a traer Al de nivel 6 Que era lo que Estábamos Esperando Al ogro Shoot Tendoy Tendoyi Y acá Le puedo encadenar Doble Doble Carta Que sería Ah es cierto No puedo ¿Saben por qué? Porque Tiene bien poquito Ataque O sea El agujero Trampa Sin fondo No se lo puedo Encadenar Porque el rival Tiene Muy Muy Poco Ataque Lautista Destruye Ambas Cartas Creo que El agujero Trampa Sin fondo Ni siquiera Lo va a poder Resolver Pega Le mandamos 3 Al cementerio Aquí vamos a activar La habilidad Robar sentido Nivel alto Porque Quiero asegurar Otro lava Gotlem Y acá Robamos Una carta No me gusta Robar Tantas Paredes Porque Lo que comentaba Las paredes Contra los Super Heavy Samurais No ayudan Mucho Entonces 500 de daño El vagón Le quedan 7 cartas Lo más probable Es que Si le gano Sea por Deca No veo Otra forma En la cual Le pueda Ganar Solamente Por Deca Tercera copia De Alma Atravesada Activa El efecto De su moto Roba una carta Tiene 7 cartas En la mano Ok Kaytroy Dos gigaguantes Dos flautista Ok Esto porque Lo hago en caso De que baje Otro Shuten Doji No me quiero Quedar Desprotegido Vale Batalla Batalla ¿Y por qué En ataque? Mi pregunta Es ¿Por qué En ataque? Otro lava Gotlem Pues si ¿Por qué No? Así Ya me quito De problemas Todo lo que Tiene En el campo Todos los Super Ya Ya ganamos Stark Mira Si ya me quito A su vagón Ya me quito A su Sus cuernos Alma cuernos Aquí se va a activar El efecto De alma Atravesada Pero ya Con la Esclusa Ahí si ya Casi Casi Es un win Seguro Y además Tengo otra Pared de Disrupción Cuatro Cartas Tres Cartas Le van a Quedar A este Crack Y Tengo Por su Pollo Tengo El Kit Got Uf Dos Cartas Se va a Quedar Con dos Cartas Qué Grande Flautista Le tiro Exclusa Al Flautista Y a Mimir Nada Mejor Exclusa El Tuner Y a Mimir Seis Seiscientos 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 Le queda Otro Kit Got Me sirve Y además Tenemos Roba Una Carta Roba Otra Exclusa Bien 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 Estamos Bastante Bien Le queda Una Sola Carta Al Rival Su Lo Vamos a Dejar Sin Cartas Esto Es Real Es Real Hijo Ya se Quedó Sin Cartas Sin Cartas Y además Lo que Baje Se Lo voy A Exclusar Sea Sea Lo que Sea Que Baje Se Va A Ir Exclusado Lo Que Sea Así Baje Un Gigaguantes Exclusa Y Para El Río Y Listo Esto Es Facilito Al Otro Gran Guaragi Ok Hola Para El Escudo Y Esto Que Hace Ok No Se Para Que No Se Para Que Hizo Eso Épico Su Vamos A la Siguiente Partida Muchachos Contra Carlos Paradox Versus El Dios Cuervo Hogan Que Será Con Paradox 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 Serán 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 Magnites Nunca coloco Tres Cartas Aunque Tenga Para Colocar Tres Por Si Las Dudas Siempre Coloco Dos Cuando No Sabes A Que Te Enfrentas Siempre Coloca Dos Por Por Ejemplo Si Yo Supiera Que Me Estoy Enfrentando A Phantom Ahí Si Coloco Tres Si Yo Supiera Que Me Estoy Enfrentando Algún Deque En Específico Coloco Más Cartas Pero Como No Sea Que Me Estoy Enfrentando Que Son Ciber Oscuros Vamos A Revivir La Soma De Calavera Porque Porque Revive En Defensa Pero Yo La Puedo Poner En Ataque En Mi Turno Yo La Puedo Poner En Ataque Y Le Hago Mil De Daño Para Empezar Para Empezar No Está Nada Mal ¿Saben Que Puede Ser Puede Ser Despagos Porque Esto Es Máquina Máquina Oscuridad Puede Ser Despagos Vamos A Activar De Una Vez Invitación Del Cráneo Tengo La Ventaja Por 200 Puntos De Vida Tengo Esa Ventaja Bomba Negra Tres Y Cuatro Siete Y ¿Qué Va A Hacer Robar No Todos Los Monstros Que Controlan Ganan Mil De Ataque Hasta El Fin No Entiendo Y Eso Para Que O Que Para Que Haces Eso Si No Tienes No Tienes Como Robar Para Que Haces Eso Roba Una Carta Lava Gotlem Si No Tienes Sincro Para Que Revives Definitivamente Es Cine Dejemos Al Golem De Lava Al Dios Leme De Lava Lo Va Dejar A 1900 Puntos De Vida Epiquísimo Epiquísimo Y Tiene El Impacto Ciberoscuro Invoca Por Fusión Desde Tu De Extra Un Dragón Ciberoscuro Barajando Al De Una Carta De Cada Uno En Tu Mano Campo O Cementerio Que Rico Que Bro Si Son Ciberoscuros En Su Versión Más Pura Araña Explosiva Le Tiene Que Dar A La Invitación Se La Come Completa No Lo Puedo Creer Se La Está Comiendo Completa Este Bro Activa Su Esta Cosa Para Que Todos Ganen Mil Y Tengo Que Admitirlo Tengo Miedo Pero No No Me Gana Me Voy A Quedar A 800 Puntos De Vida Señores Saben Lo Que Significa 800 Puntos De Vida Que Puedo Bajar Al Dios Todopoderoso Gusano Ardiente Que Puedo Activar Que Todos Los Monstruos Se Controlen Ganen 500 Que Puedo Poner El Atac Impenetrable Siu Siu Gusano Ardiente Dando Partidas Desde Tiempos Inmemorables Venga Muchachos Vamos A la Partida Final A la Partida Con la Que Cerramos Este Video Epico Yusei Fudo Versus Cuervo Hogan Nos Toca Ir Primero Lo No Me Agrada Del Todo Pero Siempre Cuando Nos Toca Abrir Con Una Exclusa Estamos Bien No Es El Caso Así Que Colocamos Al Gusano Ardiente Y A Nuestra Trampa Forza El Espejo Y Listo Venga El Rival Coloca Una Carta Coloca Dos Cartas Ok Esto Es Dragón Blanco Alternativo De Ojos Azules Destruye Destruye Ah Es Igual Mejor Amimir Antes De Que Suceda Otra Cosa Creo Que Es La Primera Vez Que Resuelvo Yo Una Fuerza Del Espejo Es Que Está Bien Tonto Porque Pude Haberme Destruido Al Gusano Ardiente Pero No Quiso Esta Es La De Yo No Voy A Hacer Nada Hasta Que Tú No Me Hagas Algo Al Menos Una Caricia Para Yo Intentar Hacer Algo Y Como No No Puede Llevar Dragones De Funitivos De Su Gran Amigo Seto Kaiba Está Semivendido Vamos Activar Habilidad Robamos Carta Que Es Agujero Trampa Sin Fondo Ahora Si El Rival Tiene Que Enfrentarse A Doble Agujero El Mío Y El De El Digo La Esclusa Y El Sin Fondo Mil Veces Mejor La Esclusa Para Mi Aunque El Sin Fondo También Está Rico Porque Como No Selecciona Y Destierra Que Si Destarrara Boca Abajo Estaría Muchísimo Mejor Vamos A Tirarle La Esclusa A God Quiero A ver Como Termina Su Turno Otra Vez Le Queda El Número Prohibido De Cartas En Su Deck 12 Más Uno Pero Yo No Llevo Prisa Yo No Llevo Prisa Así Que O sea Que Está Brick En La Man Tiene Otro Blue Eyes Que Grito Plateado Messi Y ¿Saben Qué? Voy a Dejar Que Me Destruya Al Gusano Ardiente Porque Así Se Queda Con Ocho Cartas Y Además Se Va A Quedar Con Siete Cartas Porque Va Activar El Efecto De La Piedra Blanca De Los Antiguos A Lo Que Yo Voy A Encadenar El Agujero Trampa Sin Fondo Bueno Depende Si es El Espíritu Si 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 me Trae Otro Brick Eyes No Se Lo Activo Para Poder Bajar El Lava God Lemp Sin 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 Problema Mande Mande Al Cementerio Piedrita Piedra Refra Que Rico Ciclón De La Galaxia Y La Melodía Del Dragón Que Se Despierta Entonces Creo que Hasta Le hice Un Favor 8 Cartas Por Lo Cuál Le Quedan 8 Turnos Dale Crack Es Para Hoy Muchachos Todo Parece Indicar Que Se Va A Ir Todo Parece Indicar Que Le Dio Miedo Enfrentarse A Mi Gusano Ardiente Así Que Me Voy Despidiendo Espero Que Les Ha Gustado Este Video Ya Saben Si Es Así No Pueden Muchísimo Dejando Su Like No Olviden Compartirlo Muchachos Suscríbanse Al Canal Para No Perderse De Las Novedades De Yu-Gi-Oh Duelings Sin Nada Más Que Dici Por El Momento Me Despido Nos Vemos En Un Próximo Video Hasta La Próxima